Esos son los candidatos a senadores de las diferentes provincias del país que están como precandidato del partido, que no son senadores, pero que sus posibilidades están arribando hacia ser los candidatos oficiales del partido. Ahí está el caso de Lifer Borazme por Bauruco, quien mide 62% de posibilidades de ser senador en esa demarcación del sur. Lifer Borazme, que ha tenido un trabajo constante en su provincia y que nunca ha mirado hacia atrás, y no siempre abrazando a su gente, trabajando colectivamente con los grupos sociales, los grupos campesinos organizados. Ese es el trabajo que se muestra en ese resultado a favor de su propuesta senatorial. El Lifer Borazme en Bauruco mide 62% de posibilidades de ser electo senador por esa provincia del sur. En Dajabón tenemos el caso del comunicador, colega Salvador Holguín. El que siempre se la juega. Exactamente, que está dentro de la favorabilidad de las mayorías de los municipios de Dajabón, con un trabajo constante, con una fundación que tiene, y que la provincia ha agradecido el respaldo que le ha dado desde el nivel de los medios de comunicación hasta el nivel de contacto que ha tenido con cada Dajabonero, y se percibe que un 58% de la población estaría respaldando a Salvador Holguín. Un caso también similar es el caso de nuestro amigo y hermano Freddy Fernández, que estuvimos acompañándolo el pasado jueves a su lanzamiento en Salcedo. Eso había que ver, lo apoteósico, Freddy Fernández, más de 30 diputados del país, el expresidente Hipólito Mejía, y una gama de altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, se dieron cita hacia ese lanzamiento.